Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy tocan Jonas, toca Jonas, toca esta maravillosa sección donde una vez por semana os voy trayendo ataques, bueno, pues ataques donde realmente, pues mancadas, no sé cómo llamarlo, torpezas, ataques malos, ataques que no han salido como uno pensaba que iban a salir, en fin, mancadas, Jonas, los Jonas de la semana, y sé que en el título pone que top 3 fail de la semana, pues hoy os traigo 4, 4 fail que me habéis enviado, muchísimas gracias, lo primero daros las gracias y deciros que me tenéis que seguir o me podéis decir en redes sociales, si tenéis algún Jonas o en by.mr.luis.gmail.com, by.mr.luis.gmail.com, y bueno, pues me decís, oye, que Jonas me ha visitado, o me decís, o me lo grabáis y me lo enviáis, o no sé, a decirme cómo podéis hacérmelo llegar, y realmente, pues si es buenísimo, pues lo vemos. Así que, sin más, vamos aquí a ver el top 4 de esta semana, y el top 4 es este, empezamos con este, nos vamos muy abajo, muy abajo, muy abajo, a casi a los principios del cock, y ahí vemos un ataque con 20 gigas y 44 arqueras con 2 rompeburos, 45 arqueras en realidad, porque ha echado un par de ellas, así que más. ¿Cuál es el fallo que se suele cometer aquí abajo? Madre mía, ¿cuántos gigantes necesitas? Vamos, muchísimos, pero claro, van todos juntos, y aquí abajo en estos niveles, ¿qué pasa? Pues que los morteros hacen mucha pupa. Entonces sí, va a limpiar, no veis que no ha echado nada detrás, con lo cual realmente están ahí los gigantes, que van a recibir daño de los dos morteros, ellos son los que además no hay nada que esté ya limpiando por fuera, que puedan ayudar a darle caña a esos morteros rápido, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues que sí, que al primer mortero llegan, se dividen, menos mal, bombazo, pumba, adiós, ya no hay gigantes ahí en el centro, solamente quedan unos poquitos que le están dando sanación, pero están recibiendo mucho daño. Ahora ya echa las arqueras por fuera, y bueno, pues ¿qué pasa que las arqueras? Pues fijaros en esa torre de magos, madre mía, esa torre de magos al 1, que echa unas bolitas, como las bombetas estas del suelo, las bombetas, y que bombeta, bombeta, se va cargando poco a poco el, pues esas arqueritas, ya quedan muy poquitas, quedan 30 segundos, sanación a las arqueras, es tremendo, sanación a un grupito de arqueras, que bueno, pues que da igual que le sanes, porque cada mortero, pues cada cañón es una arquerita menos, así que quedan 15 segundos de repetición, ataque malo, 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 y bueno chicos, pues ¿qué le vamos a hacer? Este ha sido el top 4, así que imaginaros que hoy hay fiesta, hoy hay festival del humor en el top 1, así que nada, aquí está el top 4 de la semana, para el top 3, os voy a decir una cosa, creo que este hombre ha tenido problemas graves con los muros de la aldea, ¿queréis verlo? Venga, vamos a verlo, ahí está, ha tenido problemas gravísimos con los muros de la aldea, tantos que no tiene muros esta aldea, así que nada, ahí va, unos gigantitos, que se los tira ahí con toda su, a la torre de magos, que también fijaros, echa bombetas, y a la torre de arqueras, lógicamente, pues también los, ala, adiós, gigantes saltando, los gigantes estamos hablando de que están al 2, le echa ahí el castillo, viene una valquiria, y bueno, pues ahora le echará 20 bárbaros y 10 arqueras que tiene, ¿no? Y vamos a ver, porque la fiesta de los globos también es divertida. Eh, chicos, yo he sido Jonas, ¿vale? Que el otro día alguien me decía, nah, es que esto aparece en ridículo, yo he sido Jonas, yo la semana pasada estuve en el Jonas, no pasa nada, todos manqueamos alguna vez, otra cosa es que nos pillen, y yo, cuando manqueo directamente, soy el primero que me puse, fui top 2 la semana pasada, eh, ya está por ahí, ¿veis? El de expectativas y realidad. Lógicamente, todo el mundo cuando ataca, por muy malo que sea el ataque, tiene en la cabeza algo que no sale bien, es decir, tiene un pensamiento de que va a salir bien, pero termina no saliendo bien. Fijaros esos globos, 5 globos a esa torre, a esa torre al nivel 2, o al nivel 3, eh, nada, pues van cayendo poco a poco con ese antiaéreo, y se acabó. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenía que haberlo tirado, no sé, a otro lado, pero ahí, eh, malamente. 13 segundos, eh, 13 segundos para el final, 8, 7, 6, 5, 4, le queda un globo, venga, hombre, gástalo ya, si total, así lo, así, te los has pulido todos, y ahí está, se lo tira ahí, y se acabó. Eh, 10, es un 30%, ¿vale? Eh, pues nada, este ha sido el top, eh, el top 3 de la semana, y os puedo asegurar que tengo dos que son maravillosos, el top 2 y el top 1, están regañados, nada, la verdad que no están regañados, pero el top 2 es brutal y el top 1 es bestial. El top 2 es, eh, además, de hace poco, ¿vale? Eh, lo digo porque, eh, porque es complicado ver un top, eh, un top, eh, pues, no sé, un top, no sé, es que es un ataque reciente, pero con unas tropas totalmente desactualizadas. Eh, no sé cómo explicarlo, vamos a ver, es decir, ¿cuál es el problema? Que encima, cuando haces un fail en guerra, pues la vergüenza es mayor, porque sales y tienes que dar justificación a tu, a tu torpeza, eh, o a tu ataque fallido, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver el top 2, chicos, por ahí hay Jonas, decírmelo, comentármelo, voy y lo grabo, de verdad, que sé que están por ahí funcionando a punta pala, y no pasa nada, si es vuestro, más risas todavía, hay que reírse de la vida, yo me río de mis ataques cuando son malísimos. ¿Qué creéis? ¿Que todos los ataques salen bien? Pues no. Vamos a por el top 2 de la semana, y el top 2 de la semana es este. Fijaros que solamente dura un minuto la repetición, y es que es un ataque súper rápido. Eh, Mineros, un full Mineros, pero si está totalmente desactualizado, The My Family, en una guerra contra Caps y Grimes. Eh, entiendo que, eh, entiendo que, eh, eh, quería intentar entrar al centro, pero no lo consigue. Eh, ¿y qué pasa? Pues que se le van las tropas, se le van las tropas, ahí sigue, ahí va, bombazos que se come por todos los lados, le echa una rabia ahí a los, a los, eh, Mineros, que ya están además cogidos con el objetivo del pollo, le echa un hielo ahí, eh, al pollo, al final se da cuenta, el rey que va a morir, le echa un veneno ahí a una tropita que había, no había más, porque encima le sale un golem, lo cual, el veneno como que se lo puede tomar a risa, y nada, pues oye, que es que esto ya, mira, a estas alturas de ataque, ya el hombre tiene claro de que es un fail brutal, así que, eh, pues oye, ahí está, eh, 33%, fail, 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 en lo que es el top 2, ¿y cuál es el problema? Pues que al final realmente es lo que digo, que este tío ha tenido que dar explicaciones al salir, con lo cual realmente a ver qué ha dicho, pero os puedo asegurar que cuando haces un 33% en guerra, sales, o lo mejor es decir, eh, eh, lo siento, tengo prisa, y cerrar, porque si no te puede caer la del pulpo, en plan de malo, paquete, risas, o lo que sea, seguro que tuvo un castigo, yo a este tío le habría dejado dos guerras sin atacar, así que, eh, sin más, os voy a, vamos a ver el top 1 de la semana, cuidado, no tiene desperdicio, además, el top 1 de la semana tiene truco, ¿por qué? Porque esa aldea defensiva la hemos visto en el canal, así que, sin más, vamos a por ese top 1 de la semana, darle las gracias a Hispano, que es el que nos ha pasado la repe, ahí va, boleros por un lado con un par de sanadoras, ¿qué pasa con esos boleros? que están recibiendo mucho DPS, de cañones, de ballestas, de torre de magos y de una torre de arqueras, se mueren, se acabó, más boleros por el norte, toma, bombazos que te comes encima de los teslas, fijaros que al final encima también salen esbirros, y otro bombazo, ahora le echa unas sanadoras a nada, porque ya no queda nada que sanar, ahora le echa unos gigantes ahí en medio, ya no quedan boleros, si es que ya no quedan boleros, es increíble, que además están recibiendo mucho daño por segundo, con lo cual realmente doble salto ahí para que entre, que no sé ni lo que queda, queda un gnat, ya no queda ni el gigante, y el rey también ha muerto, y esos esbirros se van a cargar a nada, porque al final realmente ha tenido que sanar a estas alturas, y menos mal, Felat tiene que tener un cabreo brutal, el pollo que se come a la reina, los dos ballestas que se comen al centinela, un 10%, le voy a dar por 4 porque quedan 2 minutos, el hombre está que ni se lo cree, y lógicamente intenta agotar todo el tiempo posible para realmente no salir, y está intentando asimilar qué ha pasado, durante un minuto 20 está, se queda flaseado ahí diciendo, madre mía de mi vida, qué es lo que he hecho, es brutal, cuando yo vi este Jonas, es que a veces me lo ponéis complicado, pero cuando vi este Jonas dije, tío, este es el top 1, sin duda, de Jonas, de la semana, y tal vez del mes, también es cierto que es un acierto de Felak, que bueno, pues que consigue también, perdón, de Felak, de hispano, de hacer una defensa, pues troll, realmente troll, pero que ha conseguido el objetivo, engañar, al contrario, y encima hacerle caer en todas las trampas, así que, ole tú, chaval, enhorabuena, y ahí está el top 1, ¿os ha gustado? espero que sí, darle a like, compartir, seguirme en redes sociales, y si tenéis Jonas, pasármelos a buy.mister.mr.luis.gmail.com, repito, buy.mr.luis.gmail.com, sin más, me despido, adiós, adiositos. Adiós.